Saludos amigos, bienvenidos a la acción 100% garantizada de la Superestrella Domingo. La cosa está caliente en la WWE. Te saluda el cariduro José Herrera junto a mí, el Wizard. Hasta 20 tipos, qué manera de comenzar este programa el domingo. Este tremendo encuentro es de Abdullah, acompañado por Jordan Smith, JDS, que se enfrentaba a Big Hale, acompañado por Jimmy Hart. Y este encuentro fue en la primera edición del evento Septiembre Negro. Ya estamos a seis días, Wizard, para vivir la historia allá en Bayamón. Mira, Jimmy Hart, uno de los manejadores más famosos en la historia de la lucha libre profesional por muchos años. Estuvo en la ya desaparecida WCW en esta ocasión, Abdullah, recibiendo el castigo con ese dron en la frente. Y viste la forma que Debbie Ross cayó engañada por la astucia de Black Rose. ¡Ay, mi madre! Cosas que suceden. Aquí tampoco hay amigas entre estas luchadoras. Obviamente, cosas que suceden. Otro plegote y entiendo que el campeonato mundial femenino va a estar en el juego. Así mismo es otra lucha confirmada para Septiembre Negro. Y este segmento es presentado por el que regresó más loco que nunca. El loco de Guasauto con las mejores ofertas en el mercado. Ahora con servicio de alquiler en limosina, para boda, quinceañero, concierto, actividades privadas y mucho más. Llama ahora mismo 787-883-0264-627-3318. Pues ya estamos ya a una semana prácticamente de Septiembre Negro. Si hay que estar ahí, tiene tiempo de ir a recoger latas, cobre y vender y adquirir su boleto. Y ser parte de la historia de este gran evento en el Coliseo Rubán Rodríguez de Bayamón. Un evento que ningún fanático de la lucha se puede perder. El tan esperado encuentro finalmente se da. El tres veces mega campeón contra Carlito Caribbean Cool. Y aprovechamos para enviarle un saludo a nuestros amigos de Tony's Restaurant y Hotel en Joyuda, Cabo Rojo. Para reservaciones 851-2500. Mientras tanto, Abdullah de Boucher sigue, continúa recibiendo ese castigo de Big Hell. Guau, y recibiendo castigo también de parte de Jimmy Hart, que también conocido como Blas Boca del Sur. Hombre de cuidado, hombre sumamente inteligente que llevó a sus luchadores al estrellato. Definitivamente, el luchador o la pareja que caían en las manos de Jimmy Hart, automáticamente subían en los escalones de la lucha libre profesional. Como dije, uno de los managers, uno de los manejadores más conocidos en la historia de la lucha libre. Esos marronazos. En esta ocasión, en la anatomía de Abdullah de Boucher, el cabezazo. Esa llave de oso. Esto es peligroso, Wizard. Mira cómo levanta este masivo hombre. Guau, tremendo. Tremenda fuerza que tiene que tener este señor. Ahí cómo levanta Abdullah, un hombre sumamente pesado. Y el árbitro de este encuentro, el señor Aníbal Rodríguez, de allá de Humacao. Saludo a Aníbal, donde quiera que se encuentre. En esta ocasión, ahí está haciéndole la advertencia a Jordan Smith en la parte de afuera. Big Hale, acompañado por Jimmy Hart. Ahí estamos viendo cómo continúa. Y, misericordia, mira, está corriendo por todo el cuadrilátero Jordan Smith a Jimmy Hart, porque ya se cansó de la trampocería, Wizard. Guau, tipo, tremendo. Un encuentro, guau, tremendo golpe a Abdullah, repostando. ¿Y de qué manera? Abdullah de Boucher, un estilo muy querido en la Isla del Encanto, reconocido en el mundo entero. Un definitivo, definitivo, como es el nombre de la sección, un clásico de la lucha libre profesional. Y, mira, está preparando para utilizar ese tremendo codo, dejando caer todo su peso, buscando el conteo. Jimmy Hart intercede por su protegido. Exactamente. Y, como ya, Abdullah está usando ese, como diría yo, su amuleto de la buena suerte, ese tenedor, con el que han hecho mucho, pero que mucho daño. Precisamente en esta ocasión está recibiendo ese castigo ilegal, interfiriendo en esta lucha. Abdullah de Boucher recibiendo esas patadas en su abdomen. Ahí está recibiendo todo ese castigo. Le están dando, en buen español, una pela. Exactamente. Tipo la gente de Jimmy Hart, con su organización de Hart Foundation, prácticamente. Wizard, y la semana pasada, la fanaticada se quedó esperando escucharte. ¿Qué traes hoy para el Wizard Analiza? Bueno, tipo, definitivamente entiendo yo que Jovica va a estar reaccionando, referente al encontronazo de Jair que tuvieron Gilbert y Joe Bravo. Y como ambos, obviamente, yo los aprecio. Son mis amigos, no quiero involucrarme en esa situación. Por lo tanto, le solicité a Alejandro Rodríguez, el mamón, que estuviera a cargo de mi sección. De esta manera, pues, conservo mi acostumbrada verticalidad y neutralidad. Bueno, Wizard, o sea que tú decidiste no hacer el Wizard Analiza. Yo hago lo que me da la gana aquí, José. No entro en detalle, por eso es que te pasan las cosas. Bueno, nosotros continuamos disfrutando de este clásico de la lucha libre. Se ha formado la melé en la parte de afuera. Esta primera edición de Septiembre Negro. Y así me invito, como estás viendo, la historia que sucedió en esa noche. Y la historia se continúa escribiendo este sábado en Bayamón. Exactamente. Ahí vemos toda la gente de Jimmy Harp. Ahí prácticamente una organización que hizo aquí prácticamente Puerto Rico para ese tiempo. Ahí haciendo de la suya. Tipo, esto está tremendo y fuera de control. Nosotros vamos a la pausa y continuamos con más Superestrellas Domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!